¡Lo encontré! ¡Genial! No tanto. Venid. Vamos. Kion está ahí abajo, agarrado a una rama. Anga, ¿ya estás aquí? Sí, y el resto también. ¡Hola, Kion! ¡Tú tranquilo, te ayudaremos! ¡No te sueltes de ahí! Pero, Fuli, ¿y si es una trampa maligna? ¡Ah, bunga! Podría ser. Gracias, chicos. Escuchad, en cuanto a lo que ha pasado antes, no pretendía... ¡Kion! ¡No pienses en eso ahora! ¡Tenemos que sacarte de ahí! Suena bien. Gracias. Está tan cerca del saliente que no puedo alcanzarlo. Yo, aunque pudiese llegar, no podría con él. ¡Oh, seguramente yo pueda! ¡No! ¡Llego por poco! Lo siento, Kion. ¡Eh, bunga! No pasa nada. ¿Y recuerdas lo que dije antes sobre que te estabas volviendo malo? Sí. ¿Es cierto? Yo espero que no. Aunque me haya comportado como tal. Por saberlo. Y que lo tengas claro. Aunque tú te vuelvas malo, yo siempre seré tu mejor amigo. Gracias, bunga. Muy bien, Fuli. ¿Cuál es el plan? Alguno tiene que bajar hasta allí para poder subirlo. ¡Oh! Pues bajo yo. Sin ninguna duda eres el más fuerte, Beste. Pero trepar no es lo tuyo. No pensaba en mí, Fuli. Tenía otro en mente. Yo puedo bajar hasta ahí. Pero no me habías dicho que tenía que rescatar a ese león aterrador. No te preocupes, Yummibu. Kion es un tipo encantador. Hoy le ha dado por ser un poquito malo, pero ya lo ha superado del todo. Ayúdalo, por favor. Kion, ¿verdad? Sí, soy yo. Y creo que te debo una disculpa. ¿Qué tal una promesa mejor? ¿Una promesa? Sí. Que dejes de gruñir. Dejaré de gruñir. Prometido. Pues entonces te sacaré de ahí. ¿Seguro que podrás hacerlo? Oh, sí. El leopardo nublado es el mejor escalador del mundo. Es de dominio público. Vaya. Ya veo a qué te refieres, ¿o no? Estírate. Yo te cojo. Vale. Vamos allá. ¡Ibika pisa! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Saltación! ¡Te tengo! ¡Creo! ¡Angalenga! ¡Oh, gracias! ¡Qué guay, Anga! ¡Genial, Jungmibu! Sabía que podrías hacerlo. No te pierdas La Guardia del León en Disney Junior. La Guardia del León. Nuevos episodios de lunes a viernes a las seis y media en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!